Después de permanecer tres años cerrado el Jardín de Niños Escudo Nacional, ubicado en la colonia Mileno Zapata de San Marcos, el conflicto fue resuelto con un oficio de restitución a la directora del plantel, Yadira Estela Pastrana Beltrán, y rotación de algunos docentes. María Estela Ramírez Hernández, responsable de la zona preescolar número 70, con sede en el Cortés, señaló que el resolutivo fue a favor de la directora y con la presencia de los padres de familia y docentes, se hizo la entrega de las instalaciones. Efectivamente hay un resolutivo que fue emitido el 10 de octubre del 2020 del año pasado por el Contralor Estatal de la Secretaría de Educación, en donde el fallo resulta a favor de la maestra del proceso de investigación que se dio a este plantel. Entonces la maestra a partir de esta fecha asume en su totalidad el ejercicio de sus funciones. Por su parte, Yadira Estela Pastrana Beltrán, directora del Jardín de Niños Escudo Nacional, exhortó a sus compañeros a trabajar en equipo para que permanezca la amistad. Y pues siempre lo he dicho y lo he repetido, gracias a Dios, soy una persona de trabajo, no soy lo que se me dice que soy, porque muestra de ello es esta investigación que fue a nuestro favor. Y lo único que yo pido aquí en este centro de trabajo, de que exista la armonía. Con respecto al regreso a clases en San Marcos, se está valorando entre directivos, docentes y padres de familia para priorizar la salud de los alumnos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.